¿Qué es lo que se ha hecho en el colectivo extensionista? Y hoy hemos llegado a la real concreción con una participación más que ansiada de las compañeras, la cantidad de compañeras y compañeros que han podido participar. Si bien en primera instancia fue pensado para las primeras infancias, específicamente para la educación inicial, es que después al ver que las infancias estaban cambiando no solamente en la educación inicial, sino también en todo el primer ciclo de la escuela primaria, es que ampliamos la convocatoria y empezamos a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Educación Primaria y con la compañera de la modalidad especial. En ese sentido es que ampliamos la convocatoria y el Congreso fue pensado para las infancias en la escuela pública. Entonces, en ese sentido es que ampliamos la convocatoria y ampliamos la necesidad de que hoy por hoy las compañeras y compañeros que están en la educación inicial y en el primer ciclo de la educación primaria y de la modalidad especial puedan hoy estar participando de este Congreso. El Congreso está más allá de que hay unos disertantes muy renombrados a nivel nacional e internacional, como son Patricia Redondo, Juan Basen, Verónica Kaufman y Daniel Brailoski. Tengo que rescatar la cantidad de compañeras y compañeros que se sumaron a este Congreso y que pudimos armar 17 talleres con compañeros de la zona, con compañeros de la Universidad Nacional del Comahue, compañeros del mismo Consejo Directivo Central, que hoy están formando parte de estos 17 talleres. Y uno de ellos es en el que las compañeras y compañeros de primaria y de inicial van a relatar sus experiencias que llevan adelante en sus aulas y en sus salas, lo cual es importante para poder socializar que en la provincia se hacen cosas y se hacen cosas muy buenas. En base a la necesidad que hay de formación específica para el nivel es que vemos hoy la cantidad de compañeros que se pudieron anotar. Digo que se pudieron anotar porque la convocatoria estuvo acotada. Había tanta necesidad de participar de estos encuentros, de estas jornadas, con estas temáticas, que tuvimos que limitar al doble de congresales de cada una de las seccionales. Porque hay muchos compañeros y compañeras que quedaron por fuera, pero que bueno, esperamos que no se les cuarte acá, que podamos tener otra instancia de formación que ellas puedan participar. En base a la demanda que había del nuevo diseño curricular que se está construyendo en educación inicial y ahora se va a empezar a construir en la primaria, y a la demanda que vemos en las salas y en las aulas de que nos faltan herramientas para trabajar con las nuevas infancias, es que pensamos en esta temática, en la contemporaneidad de las infancias que hoy transitan la educación inicial y la educación primaria.